que hubo a tu sanción si es primera vez que es un vídeo te invito de una vez a que te suscribas en un botoncito que está por ahí abajo active la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un vídeo en youtube te mande aquí como que hoy venimos con un vídeo que yo había publicado en el instagram yo les había dicho a ustedes que querían ver si labraba al número viral sg de momo solamente responde como a las 6 de la mañana o que hicieran como un story time de cómo había sentido y cómo fue mi experiencia con mi primer tatuaje me gustaba de mario una batalla así como que subía con que baja como que ha quedado en empate bueno y al final de todo ganó mi experiencia con el tatuaje bueno entonces hoy venimos con este vídeo yo cuando era pequeño yo siempre le tuve mucho miedo a las agujas yo no me dejaba ni aplicar inyecciones yo no me dejaba ni aplicar suero siquiera yo veía una aguja y yo sentía como que uy no dios mío yo como que me va a morir cuando lo pica en la inyección o cuando me hagan cualquier cosa yo le fui perdiendo el mío a las agujas porque una vez yo me hice un piercing en la lengua no en la punta la u entonces pues desde ahí yo le empecé a perder el mío a las agujas y pues ya me hice pues los peces que ahorita me ven y entonces me entró la fiebre por los tatuajes porque pues yo empecé viendo unos programas de tatuajes esos del master los de tatuajes bueno yo no sé si ustedes los han visto o los presentan en TruTV yo era como que como que me gustaban los tatuajes pues yo veía que a la gente como que les dolía a veces hacían caras como de y otros otros a veces eran como todos relajaditos ahí se sentaban y ya solamente escuchando música y relajados entonces le rayaban la piel bueno entonces yo dije pues madre cómo se sentirá ya que uno le estén haciendo un tatuaje entonces pues bueno yo siempre yo tenía ya un diseño de tatuaje me quería hacer una rosa pero pues a la final yo le agregué el nombre de mi mamá con la fecha de nacimiento de ella porque pues aquí estará apareciendo porque no los muestro ahorita porque dirán no lo usan eso es muy porno porque muestras eso porque es por acá en la pelv bueno entonces cuando llegué donde el tatuador el pues ya me lo había recomendado muchos amigos míos y que tal a que está todavía en hacerle yo yo vi una persona muy desconfiada o sea los pisos que yo me he hecho los tatuajes siempre han sido lugares específicos que yo digo bueno si vale la pena hacerlo porque una persona es una persona de confianza que ya me han recomendado si me entiende porque y más un tatuaje que eso queda para toda la vida o sea usted imagina uno yendo a un lugar donde tatúen feo que no quede mal tatuado no 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 puede ser pero entonces yo fui y el llevo y me recibió lo más de bien a usar que yo no sé qué bueno te vamos a hacer eso te llegó y ya tenía el extensil listo pero que me lo mostró y yo 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 que el feliz no porque fue yo bien a todos los rea que sí bueno pero a la vez a la vez yo sentía el miedo si me entiende porque pudiera primera vez que me iba a tatuar y pues no sabía si me iba a doler mucho si me iba a resistir si yo así iba a tener que decirle que me hiciera por sesión y eso es que era pequeño es más o menos como como así y con el nombre y todo bueno a la final que llegó y está empezando a colocarle las agujas a la a la máquina eso es un hijo de madre agujas como así de largo una aguja muy larga yo vi eso y yo como que uy no de mi modo yo como que hueve madre esa agujísima a lo bien me van a estar chutando y yo no puede ser que me le puso una aguja larga y gruesa a una a una máquina y el de en fin ya pues obviamente dos máquinas una máquina que es para la línea y otra que es para sombras eso no es lo mismo para los que no han tatuado y quieren pues vivir la experiencia y por eso están viendo este video no tienen dos tipos de pistola una pistola es para la línea que es como para hurtar y todo como para darle rayar bien el tatuado si me entienden y la otra que es para las sombras que ya es lo que se ve como negrito a los bordes que lo hace realista si me entienden y bueno en la pistola de la línea tiene una aguja una aguja gruesa o sea no tan gruesa pero pues si es siempre grandecita y la otra tiene 4 agujas o sea son 4 agujas seguidas una es ancha otra es más o menos delgadita la otra es más delgada que la anterior y la otra es más delgadita estaba como como en retroceso si me entienden y así lo van rayando a uno más o menos así entonces yo ya que antes de que me empezara a rayar yo le preguntaba a ver será que eso duele eso que se siente más o menos como hacer un spoiler para ya tener o ya como intentar tener algo como madre como se dice bueno algo como ahí que ya sé lo que me va a pasar si me entienden y él me decía no pues vos solamente va a sentir como si te estuviera raspando como cuando vos pasa la mano por un pilo y te y te queda aquí la línea blanca que te raspa un poquito y ya bueno va a sentir eso por cuatro horas más o menos bueno y yo como que ay dios mío no lo puede ser yo estaba allí yo le decía no todavía no va a empezar esperarte un momentico y él dice que ah bueno pues me dice cuando esté listo entonces pues bueno yo empecé a escribir en el guasaguasa por entretenerme y eso entonces ya como esperé como unos cinco minutos más o menos y ahí ya le dije ágale ya puede empezar y bueno empezó el primer primer ratito cuando sentí el primer chuzón yo dije no pues yo pensé que me iba a doler más porque no duele tanto así que duele pero no duele no duele tanto a tal punto pero o sea pues yo yo lo sentí como dolor a escala o sea como que primero uno no siente nada después de la hora uno ya como que va sintiendo a las dos horas ya más o más y ya cuando están terminando el tatuaje uff papi ahí cuando están terminando el tatuaje es cuando duele mal o sea usted siente que le están terminando de hacer la sombra y usted siente como que le estuvieran arrancando la piel y como el tatuaje ya está hinchado le pasan a usted lo limpian con el pañuelito y ya usted uff pues madre de eso usted ya le da o sea como podría yo explicar el dolor del tatuaje el dolor del tatuaje sería como por lo menos que usted tenga una velita la prendió tiene la vela entonces llega y le pasa el dedo a la a la flamita y le pasa el dedo le pasan le va pasando el dedo le pasa el dedo le pasa el dedo le pasa el dedo usted asintiendo obviamente cuando pasa el dedo un quemonazo pero si no lo siente más como la segunda buena tercera o la cuarta la quinta y va sintiendo más dolor si me entiende así así yo explicaría más o menos el dolor de lo que se siente el tatuaje también yo yo cuando veía esos programas yo decía no pues está totalmente se demora pero que yo no pensé que demorara tanto haciéndome esta rosa con el número con todo se demoró cuatro horas y media pues me gustó mucho y todo eso y no yo no me arrepiento de haberme hecho ese tatuaje el problema fue cuando llegué a la casa que obviamente yo me lo había hecho sin permiso entonces bueno cuando yo llegué a la casa yo yo duré con el tatuaje como que como tres cuatro días más o menos y que me lo vieran y entonces pues obviamente ellos me veían raro porque yo por lo general sin camisa en la casa así todos suelen estando en pantaloneta oa que me piensan yo un bolso bueno ustedes ya saben no es porque más es uno más cómodo entonces yo veía como que hay veis porque ya no anda sin caminar ahora ya ni interés y obviamente fueron sospechando fueron sospechando cuando entonces fue un día yo estaba durmiendo y me levantó david verdad que usted tatuaste y entonces de que yo estaba medio dormido así y me vio el tatuaje bueno le dio un ataque de rabia yo no sé si él llegó y se fue nada mentira 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 bueno entonces que tú y les pedimos maria vivió el tatuaje ya como que hay juan david porque existe eso que yo te dije que no te lo hiciera bla 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 y bueno y pues yo le dije no pues yo me lo quería hacer porque pues están como usted la persona muy importante en mi vida y yo me dijo no pero pues le quedó bonito y todos y la familia de mi mamá como yo también amante de las afueras y no me hay juan david de que bonito de todo hace que yo también quiero la torna y qué tal 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 y que y bueno después de que ya me siento pues yo pensaba es que yo tenía muchísimas preguntas ya yo me yo preguntaba para qué duele para que demora para que no se decolora demasiadas preguntas y una de las preguntas que más me hacía yo vi a la gente que está actuado y como que hay dios mío que yo me quiero hacer más tatuajes bueno queda como adicta a tatuajes y me entiende de una persona como que y que yo quiero tatuar me que yo no sé qué y bueno después de que hace el primer tatuaje se sigue y se sigue y se sigue tatuando entonces yo no sé es una cosa extraña bueno ahorita sí recomendaciones cuando ustedes se vayan a tatuar que seguir al pie en la letra lo que les diga el tatuador o sea si ustedes si él llegue y les pone el plástico y les dice quédense con el plástico por decir que 15 días no quince días no tampoco porque exagera que puedo decir que le pongan el plástico y que les digan no sé con el plástico unos seis días más o menos y bueno les toca colocarse el plástico los seis días pero por qué usan porque tengo que colocarme un plástico cuando ustedes recién los tatúan con el paso del tiempo el tatuaje empieza a votar tinta si me entienden ustedes de pronto cuando son primeros como yo a ver que el tatuaje empieza a votar tinta y usted dice no fue madre pero porque se empieza a votar tinta será que me va a decolorar si me va a hallar el tatuaje no eso es normal porque es una herida y pues obviamente está sanando y vota vota tinta porque ya es de madre es demasiada tinta que dentro también a nosotros no les va a quedar de colorado va a quedar bien voy a obviamente no va a quedar como cuando recién se le hicieron que quedó parece como un sticker dos agogos que les pegan o parece sticker para que hay nazaroso pero no obviamente se despinta un poquitico pero el tatuaje queda bien de todas maneras por la crema que le recomiendo el tatuador pero a mí me recomendó me recomiendo esta en tamicina en tamicina es buenísima si ustedes a la tatuaje la recomiendo al 100% porque está esta crema lo que hace es sanarles más rápido el tatuaje o sea previene como que les dé una infección y les dije les pudra el tatuaje porque eso a veces pasa porque es una herida entonces está esta crema me alcanzó para los dos tatuajes ya por lo menos yo yo me echaba tres veces al día cuando me levantaba después de que me bañaba en la noche antes de acostarme a dormir siempre me echaban el tatuaje le eche seis días más o menos una semana y el tatuaje me sano bien lo más rápido y todo eso y lo bueno es que viene bastante y me alcanzó para el otro también y el otro tiene color recomiendan otra que no me acuerdo cómo es que se llama pero la otra es mejor o sea vale como como 20 mil pesos más o menos ya me costó nada más siete mil pesos es una una ya la capacidad económica económica que ustedes tengan para comprar y pues la tercera cosa que les voy a recomendar es que por lo menos que no hagan el tatuaje a un día ya que se le digan a sus papás papás que les den permiso para hacerse el tatuaje y les va a ir mejor dice porque lo digo ya el segundo tatuaje ya fue con permiso y ya fue mejor si me entienden los papás porque ya no se le van a decir no te has castigado por haberte tatuado no porque te tatuaste eso es del diablo porque te tatuaste no no pueden haber hecho eso vas a romperlo a nuestra familia bueno no ya ustedes van a decir ay ven de qué bonito el tatuaje o a veces si eres afortunado a decir que también se quieren tatuar que le recomienden que recomiende la persona que te tatuaste bueno eso ya es eso ya es decisión de ustedes o esas son las recomendaciones que yo les hago y pues lo mejor que pueden hacer y me gustan los tatuajes 100% yo no los veo así como que a lo que sí no me gusta es rayar es rayarse la cara a todas la cara eso sí y no soy eso jamás eso jamás lo haré yo podría estar todo lleno de tatuajes pero jamás me tocaría la cara esa gente como es que raya la cara o sea la cara es como la parte más bella del cuerpo de uno y como que llegar y tatuársela así después como de la nada como queda porque me lo lo quiere me quiere la cara y no me gusta eso son mis puntos de vista sobre mi experiencia vida con el tatuaje y pues ya ya aquí les comparto ustedes para que pueden ustedes también tomen conciencia hoy creo que les haya gustado este story time que bueno les digo de nuevo que suscríbete botoncito que está por allá abajo si quieren más historietan si quieren de pronto que les hable sobre los pierces que también es un tema muy interesante ustedes ya verán en mi instagram estaré publicando para que estén pendientes de mis historias lo que yo les publique las fotos que les suba bueno de nada espero que si les haya gustado este vídeo que le den un buen me guste que obviamente que te suscribas y que le hundas en la campanita para que estés pendiente de todos los vídeos que se vienen pues ya nos vemos hasta la próxima y espero que me digan que hay dos antes